El gobernador de Quintana Roo presidió la ceremonia de entrega del reconocimiento ciudadana del año que los consejos consultivos del grupo Salinas otorgan a personas que se hayan destacado por su labor y compromiso con su comunidad. Este año recibieron este reconocimiento Margarita Álvarez Cantarell por su labor altruista en favor de la comunidad El Porvenir, Liliana Alarcón Galardona por su trabajo de voluntario en apoyo a la lucha contra el cáncer y Yesenia La Niña Gómez Vázquez, campeona mundial del peso Minimosca del Consejo Mundial de Boxeo. Carlos Joaquín expresó su deseo de que el reconocimiento sirva también como un adyacente para el resto de la sociedad, las diferentes asociaciones civiles, las diferentes personas que luchan para lograr tener un mejor lugar donde vivir y tener un lugar en el que se tenga una mejor igualdad.